El licenciado Víctor Hugo Venegas Molina. Adelante, licenciado Víctor Hugo Venegas. Tiene usted hasta tres minutos para participar. Muy amable, muy amable, Presidenta, Diputada, Presidenta de la Comisión de Derechos. Agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes para poder manifestar mi interés en participar como miembro de este Consejo. Las ideas que voy a exponerles en breve son una síntesis de la experiencia que he tenido como funcionario público desde el 2008, donde he tenido la oportunidad de participar como Secretario Técnico en el Ayuntamiento de Cozumel. He estado también participando en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, desde donde pudimos proponer el primer reglamento de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel municipal. No fue el primero que se publicó, lamentablemente, pero sí fue el primero que se hizo de la mano con la Secretaría de Gobernación, el INAM, incluso la participación de la UNICEF. Bien, tuve la oportunidad de participar como Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Cozumel, desde donde tuve la oportunidad también de haber sido invitado para... ...en tres diplomados en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, organizados y coordinados por el Secretariado Nacional, la Secretaría de Gobernación, Seguir de Chíndera en México y otras universidades. También he formado parte del claustro académico del Instituto de Estudio de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, en donde he impartido en materia de organizaciones de la sociedad civil y su vinculación con el movimiento de los derechos humanos, además de haber participado como revisor sinodal de una tesis de grado de maestría por este mismo actitud. Siendo el objeto principal de la Comisión de los Derechos Humanos, precisamente del Estado de Quintana Roo, la protección, la observancia y la promoción y el estudio de los derechos humanos, y como parte de las funciones del Consejo Constitutivo, están precisamente proponer mecanismos y programas que contribuyan a este cumplimiento. Me atrevo a tomar precisamente lo planteado, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece precisamente que es competencia de todas las autoridades, obligatorias, promover, respetar y proteger los derechos humanos, evidentemente del Estado, de venir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que hubiera de estos derechos. Por eso considero necesario, y me encantaría poder participar en este Consejo para impulsar algunas de las siguientes ideas. Primero, el reforzamiento de la estrategia de capacitación a todos los funcionarios públicos en todos los niveles que están involucrados en la atención y reparación de daños. La agroable labor que ha realizado el Instituto de Estudios de Derechos de la Comisión Estatal lo ha colocado como un ejemplo a nivel nacional. Sin embargo, a fin de extender y de diversificar, perdón, la oferta educativa y ampliar la cobertura que han tenido, considero que es muy importante ampliar el uso de medios electrónicos y tecnologías que permitan estos objetivos. Es indispensable en el Estado crear, impulsar también desde la Comisión la creación de protocolos de actuación y atención con apego a derecho para evitar la reivindicación, especialmente cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes y de víctimas de violencia de género. También creemos, creo, que son mis tres entidades centracíficas, como psicólogo no las puedo dejar de lado. Pero bueno, creo que es muy necesario fortalecer el enfoque de transversalidad para el cumplimiento y la atención de los derechos de niños, niñas y adolescentes y dejar ya de lado la idea de que si se trata de niñas, niños y adolescentes es competencia casi exclusiva del DIF, como durante muchos años se ha pensado. También identificar los problemas y retos que emprende el Estado en la atención adecuada para adolescentes en conflicto con la ley. Tenemos serias carencias y es necesario atender para el cumplimiento completo de sus derechos. Trabajar en la elaboración de diagnósticos comunitarios de la mano con entidades académicas que nos permitan identificar con más precisión cuáles son las necesidades a atender. Quintana Roo, lamentablemente, somos un Estado ya casi por completo con problemas de violencia de género. Creo que ya lo alcanzamos, el Estado completo. Y es importante poder establecer como prioritaria la atención de la convicción desde estos problemas, así como la erradicación de la explotación laboral y sexual infantil y la trata de personas. Finalmente, proponer sumar a las organizaciones de la sociedad civil con quienes también han tenido la oportunidad de trabajar incluso a nivel federal como miembro del Consejo Constructivo de la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil para que desde su trinchera sumen al abono en el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, cito en Quintana Roo está trabajando extra precisamente para donar a la cuestión de la erradicación del trabajo infantil y la explotación de los niños y adolescentes. Pero hay muchas más. Esta solamente por ilustrar una. Creo que es importante el trabajo coordinado más allá de los eventos juntos. Si queremos lograr este cumplimiento cabal del artículo primero, diputadas, diputados, y me parece que es muy importante que esta comisión tenga una presencia cada vez más decidida con un mayor protagonismo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en la restitución de los derechos de las mujeres y de las niñas víctimas de violencia. Si me hicieran, como miembro del Consejo, me gustaría sumar con experiencia mis capacidades y habilidades como psicólogo de información en la maestría de Economía y Administración Pública para donar al diálogo y a la comunicación permanente para la construcción de políticas públicas que contribuyan a la defensa cabal de los derechos humanos en general en todo el Estado y muy en particular de niñas, niños y adolescentes con la convicción de contribuir a la conformación de una sociedad democrática basada en este profundo respeto a la dignidad de todas y todos. Es cuanto y agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias. Es usted muy amable. Si algún diputado o diputada desea expresarle una pregunta al aspirante, lo voy a agradecer. Adelante, diputado Hernán Villatoro. Con su permiso, compañera diputada presidenta. Víctor Hugo, yo seguí de manera muy puntual tu exposición y quisiera preguntarte algo que no mencionaste, que no creo que no lo tengas en el radar, sino no lo mencionaste. Nuestro país tiene 68 etnias, además de los negros, o afrodescendientes. Aquí en Quintana Roo, bueno, el propio himno que nos identifica enaltece, ¿no?, los usos, costumbres, tradiciones, lengua y cultura de los mayas. Según entiendo, ha sido servidor público y pues desde esa trinchera se tiene que ver no solamente a un sector, sino se tiene que ver a toda la sociedad en su conjunto y de manera particular pues a los más desprotegidos, ¿no?, que yo creo que son los mayas. ¿Qué propondrías tú, querido compañero, si llegaras a ser nominado como consejero consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo? ¿Qué propondrías a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que los derechos humanos de los mayas fueran una realidad que hoy no lo son? Activo mi micrófono. Diputado, muchísimas gracias por la oportunidad con esta pregunta. Sí, los tres minutos son insuficientes para hablar de todo, pero me parece que el tema que usted señala es una de las prioridades que debemos observar. A nivel nacional creo que hay una deuda que se ha señalado por diferentes actores políticos, funcionarios también, que hay una deuda histórica precisamente con las etnias de nuestro país y Quintana Roo no es la excepción. Hay un contraste muy marcado, por ejemplo, entre los niveles de desarrollo que hay en los municipios del norte y los municipios del sur en la zona denominada como zona maya. Esta necesidad urgente en la atención del cumplimiento cabal de sus derechos es importante reubicarla en la agenda del trabajo del gobierno para que puedan ser atendidas. Creo que definitivamente una de las cosas que ayudaría de manera significativa es hacer un diagnóstico puntual del estado que tiene el cumplimiento de los derechos humanos en cada una de estas comunidades para que de esa manera no sea el criterio discrecional del escritorio el que determine cuáles son los derechos que deben de atenderse en las comunidades sino debe ser un ejercicio participativo con la comunidad que establezca también de manera directa cuáles son para ellos sus propias prioridades. Creo que el primer principio justamente en el cumplimiento de sus derechos que podría marcar una diferencia es la consideración autodeterminativa que en algún momento tuvieron estas comunidades para poder enunciar y establecer cuáles son las necesidades los derechos que deben ser atendidos y en qué otras prioridades. Me parece que lamentablemente esta idea colonialista se sigue manteniendo de fuera en donde desde una distancia poco cercana a la realidad de las comunidades se dicta cuál debe ser la prioridad a atender y creo que lo primero lo primero que habría que hacerse justamente es retomar la visión que de sí mismo tienen las comunidades y respetuosamente considerar integrar para la atención del cumplimiento de sus derechos para una vida digna y subirlos evidentemente a la agenda pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es cuanto, diputada, presidente. Gracias, diputado secretario. Yo nada más viendo el currículum del licenciado doctor Hugo Venegas me causa mucho beneplácito el saber que forma parte en su experiencia laboral su paso por el sistema para el desarrollo integral de la familia una institución en donde siempre he reconocido la última puerta que toca la clase más necesitada y en ese sentido el participar como aspirante a consejero consultivo de desarrollos humanos pues nos da más todavía nos causa más confianza el hecho de que soy una convencida de que los derechos humanos tienen que ver con la formación de quienes alrededor de ellos trabajan trabajamos todos es lo más importante para apoyar a la sociedad en su conjunto y en ese sentido me da mucho beneplácito licenciado su paso por el sistema para el desarrollo integral de la familia bien le agradecemos mucho su participación le deseamos muchísimo éxito gracias licenciado tiene